Se paso, ya brinco la raya, esta bien, queda sudando, pero estoy solto, no se lo paso Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga mas huevo, porque a Boca lo queremos Soy guapo, lo se, las mujeres se calientan, ya lo se Todos con maduro, le hasta el futuro, y el pueblo manda con maduro, eso es seguro, todos con maduro Que lindo que te queda ese lupo onciado, el chorcito cortito de mar Te amo Colombia y te agradezco que seas mi novia, por prestar tu territorio, pa' seguir marcando historia Son millones, que te ven, solo a ti Llegó el sexy man, el que mató a superman Saben que soy el galán, de todas sus chicas, solo conmigo quieren estar Sol, baila y en la arena, one way out Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!